Un agradecimiento a los patrocinadores de este video, Hugo Pincheira, La Gran Patata, Michelle Martínez, Nachi Gaelum, Cristian Javier, Joseph Jesús Buendía, El Señor X y La Señora Y. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que tú también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. ¡Mantengan la formación! ¡Cortar! 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 ¡Vienen más por ti! Corto alcance. Ahora, armas. Compañía, muévanse. Protéjanse de la sangre. Usen los protectores. Cabeza, piernas. ¡Desármenos rápido! ¡Uno de nosotros! ¡Uno de nosotros! No, déjala. Ya está perdida. No vale la pena. No vale la pena arriesgarse por eso. Ahora, mientras están distraídos, acabemos con esto de una vez. Era diferente, ¿saben? La forma en que nos movíamos. El control que teníamos. Toda la libertad que era poder ser capaz de, ya saben, tener la autoridad de hacer lo que querías, cuando querías. O al menos la ilusión de eso. Incluso si el precio, a final de cuentas, pudiera ser algo. Ayudarla era simplemente una decisión que no se podía tomar. Hice lo que ustedes no hubieran hecho por mí. Y lo saben. Creo que nuestro desempeño fue bastante fiable. Buen trabajo, señoras. Ahora, hay que limpiarnos. Y conseguir alimento. Muy, muy bien. Te has convertido en toda una líder. Tus habilidades definitivamente reflejan lo que tu tropa. Sí, bueno. Es disciplina entre campesinos, supongo. Algunos siguen un poco rejegos. Ya sabes, en eso de limpiar a sus amigos que se han convertido. Pero creo que a estas alturas podrían entenderlo. Incluso hasta acostumbrarse. ¿Y limpiar no infectados? Eso es a donde todo esto me está apuntando. Ya sabes. Conoces exactamente lo que quiero y los necesitamos. A ustedes. Contra los otros asentamientos. No lo he craneado. Al menos no hasta que estemos en el campo de batalla. Sé que no es lo que quieres audir. Pero esa es la verdad. Hmm. Claro que no. Tu honestidad es apreciada. Bueno. Será mejor que vayas a acierte. Estábamos en el comedor. Y entonces, empezamos a discutir. Me cuestionaron si es que acaso salvarlas implicaba ser la pequeña mascota de Flashcock. Acatar todas sus órdenes. Eso es lo que creían. No estaba realmente retrasando su acción. Sino reenforzando lo que vendría. Al menos esas eran sus palabras. Además, no podría decirte que... Además, no podría decirte qué clase de sexamiento o anal sería mejor. ¿El de Flashcock? ¿El de un nuevo asentamiento? Sabes, estoy tratando todavía de pensarlo. ¿Bullsack? Si ella toma el control, esto se acaba de momento. Pero una cosa es segura. Y una cosa es verdadera aquí. El aprender a pelear y a defendernos no nos va a hacer ningún mal. Ella me responde que excepto por Bárbara. La que perdimos hoy en la batalla. En el entrenamiento, más bien. Pareciera que fue bastante malo para ella en el momento en que yo tuve que limpiarla. ¿Ah, sí? ¿Y cuando te salvé a ti? ¿Y a tu pequeño bastardito de Bullsack? ¿Eso fue también malo para ti? Se tranquiliza un poco. Me dice que tiene gratitud por eso. Pero, ¿cuántas veces podría... Yo tomar ese ejemplo para poder... Tratar de escudarme detrás de él. Archivista Julie. ¿Podrías hacerme el honor... De acompañarme en los archivos, por favor? Yo realmente no lo entiendo. Creí que el entrenamiento le sentaría bien. Sí, pero tienes que entender que también estamos tropezando con él. Y las personas no son estúpidas. Ellos también cranean a largo término. En un plan. Ellos emergen. Sí. Y planeo por qué eso es bueno para ti. Personas que, ya sabes, Puedan transformarse en Mordor Raves. O personas inteligentes que... Puedan entrenar bajo... Tu legado. Entrenar a los más pequeños con disciplina. Crearlos a un estilo de vida sin sexar. Sin aventajarse. Al menos no a tal magnitud. Eso podría ser bueno para nosotros, ¿sabes? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Ya veo. Podría ofrecerle a ti y a tu gente una mejor clase de condición. Ya sabes, al menos mucho mejor que el de su viejo asentamiento. Éramos soporte. Al menos eso era propiedad. Tal vez... Tal vez... En un asentamiento como este... Las personas podrían acordar lo que tratas de decirme. Por allá afuera... En el este... Hay diferentes creencias. Tan diferentes que no hay ninguna igual. No hay nada que ganar. No hay nada que podamos emerger de ahí. Escúchame. Yo creo que de verdad lo hay. Y estoy contando contigo... Para que tú les hagas ver. Las escrituras de Salt... Reflejan un bien mayor. Una sociedad antes del gran día. Las diferencias entre tu gente y la mía... No hay nada que podamos hacer al respecto. Y no hay nada que tú no hayas pensado primero. Salt creía... Que la única verdadera diferencia entre nosotros... Era en que nosotros... Podemos abrazar... Nuestras urgencias. Él era honesto acerca de eso. Consigo mismo. Con algunos otros también. Sin embargo... ¿Qué es lo que tu gente ha conseguido? Has leído los archivos. Tú lo sabes. Casi destruyeron el planeta. Y todo lo que había en él. Salt... Él nos dio su disciplina. Su elección. Nos confió sus instrucciones. Y yo creo que... Si podemos coexistir... Emerger... Podemos reconstruir una nueva sociedad. Una sociedad más fuerte incluso... Que la que había presorpresa. Enseñándonos el uno a los otros. Nuestras grandes habilidades. Nuestras fortalezas. Compensándolas... Por nuestras debilidades. Tú me recuerdas a lo que nosotros pudimos llegar a haber sido. Y creo que yo te recuerdo de la misma manera. Lo que tú hubieras podido ser. Y todas las demás soportes. Si es que hubieran tenido la decisión. O la oportunidad de poder enfrentarse a sus captores. Estoy craneando cómo es que puedo venderle esto a los demás asentamientos. Ya sabes, esto de... Jugo y... Y comida y equidad para todos. Pero también... Pienso en cómo... Se lo puedo vender a tus personas. Ustedes abusan... También... Ustedes sexean anal... Y también pelan piel... Y comida... Se alimentan de personas. ¿Cómo es que puede eso funcionar si es que nos... Emergemos de alguna manera? Le he dado el tiempo considerable de pensar a todo esto que me estás diciendo. Siempre va a haber enemigos. Y vamos a lidiar con ellos. De igual manera, siempre van a haber aquellos... Que no les encuentren verdadera razón a esto de emerger con nosotros. Con tu gente. Ellos... Son los que no son proactivos. Son cerrados de mente. También tenemos de esos en nuestras vilas. Tú... Déjame que yo me encargue de ellos. Y los que nosotros... Verdaderamente los que tengamos a nuestro mando... Y se vean prometedores para que puedan ser entrenados. Ejercidos. Guiados. Y obstructurados. No como una diversión. No como algo que puedan jugar con ellos. Pero por supuesto... Es mucho mejor que nada. Va a haber oportunidades. Es solamente cuestión de controlarnos. A nosotros mismos. Hasta el punto en que verdaderamente... Ya hayamos tenido suficiente de todo lo que... De todo lo que nos hacen nosotros. La llave para todo esto... Es el entendimiento de cada uno de nosotros. Aprender de nuestros errores. Aprender los unos de los otros. Como tú y yo lo estamos haciendo. Esta picazón... Solamente será una manera de diferenciar a las personas que tienen una cruz... Y a las personas que son normales como tú. No habrá otra diferencia. Sí, pero... Sí, pero... También me estás diciendo que hay muchos... Tal vez... Muchos riesgos para nosotros. ¿Tú craneas que... Puedes venderle eso a tu gente? ¿Verdaderamente decirles eso? Tiene que ser así. Porque estamos por debajo de nuestro mayor enemigo. Y verdaderamente no tendremos otros 100 años más... Para tratar de moldear... A una pequeña élite que pueda controlarse a sí misma. Tiene que funcionar porque... Es la única manera en que nosotros vamos a sobrevivir. Y si lo quieres ver de esta manera... Yo... Y toda mi especie lo quiera o no... Francamente estamos a tu merced... Y a tu piedad. Dime qué es lo que quieres que haga... Y sabes que lo voy a hacer por ti. ¿Combate? ¿Entrenamiento? Ese es un buen inicio. Hace a las personas sentirse fuertes. Pero el mayor problema que puedo ver... Es que seguimos... Respirando con miedo. Seguimos siendo tratados como ovejas. Muy bien. Puedo verlo. Y tienes toda la razón. ¿Qué diablos está pasando ahí? ¡Bosak! ¿Qué es lo que crees que estás haciendo... Trayendo a toda tu gente a esta granja? Ya te lo había dicho antes... La infantería necesita juguetes. Y creo recordarte... Que también te había dicho que eso era inaceptable. Será mejor que encuentres otra opción. Oh no... Diablos... ¡Fleshcook! Son Bio-Bubbies. Están tratando de darles el salpullido a todos. A todos los que están aquí. Por primera vez estoy de acuerdo con la pequeña tonta. Esto es un motín. Eres una maldita traidora de pequeña mente. Acábelos. Suficiente de calentamiento. Esto se decide ahora. Corran. Rápido. Vayan a los munkers. Díganle a las demás que me vean en la sala de equipamiento. Parece que tu pequeña mascota te ha abandonado. Ella es lista. Ella sabe que no necesitamos de ti. Y que cualquiera que se haya transformado en estos momentos... Solamente te seguirá a ti por instinto. Vaya. Tal vez la infravaloré un poco. Eso fue algo verdaderamente listo. Pero como podrás darte cuenta... Yo también tengo mis propios planes listos. Infantería a domicilio. ¿No lo crees? Bill Sout se estará retruciendo en su tumba. Ellos son una amenaza tan grande como lo eres tú. Tal vez tengas razón. Pero sigo siendo mucho mayor amenaza que tú. Les he estado diciendo que tienen que limpiarte para que puedan tener la diversión que desean. Por días. Desde hace horas. Minutos. Segundos. No te obedecerán más. Porque tú les quitaste la diversión que tanto quieren. Y hasta cierto punto... Salt tenía razón. Ellos también pueden ser entrenados de una manera que... Ah... Puede estar verdaderamente orgullosa. Bien. Ese fue un tiro certero. No pierdan de vista su objetivo. Prepárense para el combate mano a mano. Carguen. Bien. Ahora veo que también ellos pueden ser entrenados. Me pregunto... ¿Qué tan rudos podrán ser cuando... Ah... Cuando esté sexando las tripas de su protector? Ah... Bien. Lo quieres. Entonces lo tienes. ¡Bossack! Eso es. Trátame rudo, cariño. En verdad que vas directamente a los testículos. Pero... Pero creo que ya habías olvidado... Que yo perdí los míos desde hace mucho tiempo. Esto se acabó. Si estaban siguiendo a Bossack... ¿Están solos ahora? Sigan peleando... Sigan peleando... Y sigan limpiados para nada. O ayúdenme a poner a los shitfingers... De regreso a su lugar. Pregúntense a ustedes mismos... ¿Qué es lo que Bill Zolt haría en estos momentos? Y allí van. ¿Lo hiciste? No. Esto lo hicimos juntos. Ahora... Ayúdame... A entrar a la enfermería... Antes de que... Colapse... No puedo hacerlo enfrente de ellos... O no sé si... Mis órdenes... Podrían... Protegerlos... Padres fundadores... Estás herido. Solo... Llévame adentro. Necesitamos un médico. ¿Tienes médicos tú? Uno... Uno de... Nuestros primeros fue limpiado. Aquí estoy. Yo tengo entrenamiento médico. Lo cubriré. Estará bien. Pero... Tú... Yo... Escúchala. Tienes... Otras cosas... Que debes hacer. Creo que... Tienes que hacer una llamada... Archivista... Tú... Tú... Y yo... Si es que... No... No sobrevivo... Tienes que saber que tú... Que tú... Está desmayándose. Tengo que detener ese sangrado. Alguien... Que me traiga un escarpelo. Rápido. Comandante Nathan... A la archivista Julie. Los refuerzos ya están aquí. ¿Cuál es el estatus del campamento? Necesitamos saber el lugar exacto para poder entrar. Archivista Julie. Cambio. Archivista Julie. No podemos esperar más. Cambio. ¿Qué? ¿Qué es lo que acaba de pasar?